Más de 25.000 damnificados, algunos heridos, pueblos enteros evacuados, pero ningún muerto. Es el balance del sismo de 6.5 grados Richter que este domingo 30 de octubre afectó el centro de Italia y causó daños incalculables al patrimonio histórico. El temblor que se registró a las 7.41 horas locales golpeó una zona ya afectada por los terremotos del 24 de agosto y del 26 de octubre pasados, lo que explica que no haya habido víctimas pues los edificios considerados más peligrosos ya habían sido desalojados. Según Protección Civil, Norcia y el vecino pueblo de Castelluccio, al que solamente se podía llegar en helicóptero, fueron los pueblos más devastados por el nuevo sismo y sus más de 5.000 habitantes tuvieron que ser desalojados. En total fueron reportados derrumbes en 100 municipios de Umbria y de la vecina región de Marche, entre ellos los de Ametriz y Achumuli, ya semidestruidos por el sismo de 6 grados Richter del pasado 24 de agosto, que causó 296 muertos. Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, el temblor tuvo epicentro entre Norcia, Presi y Castel San Angelo, a 10 kilómetros de profundidad y fue seguido de unas 200 réplicas, la mayoría entre 3 y 3.5 grados Richter. El temblor también se sintió en Roma, donde fue evacuado el metro y se registraron cuarteaduras en algunos monumentos, como la Basílica de San Pablo Extramuros. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.